Muy buenos días. Me comunican que tenemos ya quórum. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de pleno, que como saben es una comparecencia a petición propia para dar cuenta del acuerdo con la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Viviendas del Gobierno de Canarias en relación con una infraestructura portuaria en la isla de Tenerife. Antes del inicio, querría trasladar, me permitirán que lo haga en nombre de todos los grupos, pues nuestra mayor solidaridad con la isla de La Palma, con todas sus administraciones, con la población que en este momento lo está pasando francamente mal, afortunadamente sin desgracias personales, pero con unos daños materiales muy importantes. El Cabildo de Tenerife lleva meses a través de Involcán colaborando en los registros y el control de la actividad sísmica, ahora también eructiva. Y en este momento hay ocho científicos de Involcán en La Palma. Llevan ya días trabajando en el lugar, junto con este fin de semana 12 bomberos del consorcio de la isla de Tenerife, además de numeroso material. 16 efectivos de las brigadas forestales. El jueves hablaba con el presidente del Cabildo de La Palma y me solicitaba que se pudiera desplazar a la isla nuestro director insular de seguridad, que está también desde el viernes en el lugar. Y además de todos estos efectivos, pues ya nos hemos puesto a disposición del Cabildo para colaborar en todo aquello que nos pueda requerir. Estamos expectantes y si hacemos un seguimiento permanente de la actividad y del acontecer de la isla, por si fuera necesario que tuviésemos que desplazar cualquier otro tipo de equipo o de servicios por parte del Cabildo de Tenerife. Por lo demás, lo dicho, que coste en el acta, pues, nuestro mayor apoyo, nuestro abrazo solidario y nuestra plena disposición a colaborar con nuestra isla hermana de La Palma. Traigo hoy aquí una comparecencia, como ha quedado indicado la petición propia, que lo que quiere es recoger y resumir la propuesta a la que hemos llegado con la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Viviendas del Gobierno de Canarias, que están caminando a un análisis de las alternativas al proyecto del puerto de Fonsalía en Guía de Isora. Un análisis que sea multivariable y que busque la mejor alternativa posible. Todo esto viene después de un proceso que ya hemos tenido oportunidad de comentar en más de una ocasión. Son muchos los hitos en los últimos más de 25 años que se han ido produciendo desde el año 92, en el que en su momento el puerto de Fonsalía se declaró puerto de interés general del Estado, ese proyecto. El 2006 el Gobierno de Canarias lo determinaba como obra excepcional de interés público. El 2011 ya el PIOT incluía el puerto de Fonsalía como puerto principal de la isla de Tenerife y derivada de esa situación, clasificaba alrededor de 300.000 metros cuadrados como una operación singular estructurante y por lo tanto determinando la imposibilidad de que el Ayuntamiento de Guía de Isora en aquel momento, elaborando su plan general, pudiera hacer ninguna actuación y debiera dejarlo reservado para un proyecto o un desarrollo que ya determinaría el cabildo insular. Posteriormente, en el año 2014, se aprueba la declaración de impacto ambiental condicionada y todo este proceso en el que estos y otros muchos hitos aparecen en la historia de más de dos décadas de esta propuesta del puerto de Fonsalía, surge en un momento determinado por varios factores. Uno, la necesidad que se planteaba a principios de los 90 de ampliar el puerto de los cristianos, hacer cambios en aquel puerto, era un puerto que se preveía que iba a aumentar en tráfico en los siguientes años y que ya tenía muchísimas dificultades y que encontró un gran rechazo social en la población del lugar, el rechazo también en su momento del Ayuntamiento. Esto empezó también junto con el aumento paulatino de pasajeros y de vehículos, pensemos que hoy en día están cerca de los 2 millones de pasajeros los que utilizan este puerto para el traslado hacia La Palma, La Gomera y El Hierro y a la inversa y a Tenerife, siendo un puerto 17 veces más pequeño que el puerto de Santa Cruz, tiene más tráfico de pasajeros que este puerto y ante la imposibilidad de ampliación de las instalaciones se planteaba buscar nuevas ubicaciones. No había posibilidad de introducir nuevos operadores, salvo los que ya estaban instalados en el puerto. Había una limitación más que evidente para que conoce el puerto para incorporar nuevas embarcaciones y limitaciones también para los barcos tradicionales de pesca que faenan a partir de este puerto. Se inició un estudio de alternativas, se estudiaron distintas posibles ubicaciones en todo el sur de la isla buscando el punto fundamentalmente que pudiera garantizar una mejor travesía por las corrientes y además plazos más cortos para poder llegar a las islas occidentales. Se plantearon cuatro alternativas básicas, una u otra de esas alternativas tenían que ver con que tuvieran mayor afección o menos a la zona en tierra y tres de ellas tenían que ver con esas distintas alternativas de construcción del puerto y una de las alternativas era la opción cero, era la de la no construcción. De aquellos estudios surgió una propuesta, no viene al caso de su desarrollo y de esa propuesta, que era prácticamente exenta fuera de la zona en tierra, se plantearon seis alternativas más y seis variaciones más sobre aquella propuesta. Sea como fuere, se llegó finalmente a una solución definitiva, resultado de todo ese estudio de alternativas, pero que hoy necesita de una nueva propuesta, habiéndose conocido la caducidad de la evaluación de impacto ambiental. La Viceconsejería, de hecho, de Infraestructuras y Transporte, el 30 de julio de este año, solicitaba a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Certificación de Vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental. Respondió la citada Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Energía, con fecha 5 de agosto de 2021, a su propio gobierno, en este caso, a la Viceconsejería de Infraestructuras y Transporte, que estaba caducada la vigencia de la DIA. Por lo tanto, entramos en una nueva situación. Caducada la Declaración de Impacto Ambiental, habría que hacer una nueva evaluación del proyecto de Fonsalía o buscar cualquier otra alternativa que se hubiera producido en los últimos tiempos como opción para incluir en el estudio. Se buscan alternativas y se llega a una propuesta, y hemos llegado a una propuesta, en la que se plantean, fundamentalmente, realizar un examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas, que sean técnicamente viables, que resuelvan las limitaciones y problemas del actual emplazamiento y con una justificación a la solución adoptada, también desde criterios de movilidad interinsular, así como no puede ser de otra manera, a criterios medioambientales. Planteamos cuatro alternativas. La alternativa 1, que responde a un concepto de instalación portuaria en la que en su zona terrestre de servicio se implanta conjuntamente sobre el ámbito terrestre y el ámbito marino. Se esboza en ella la posibilidad de que la unión de las obras implantadas sobre el mar no sea completa, sino que mantengan el concepto de isla portuaria. La alternativa 2, se ajusta al concepto tradicional de puerto costero con la mayor parte de su zona de servicio terrestre implantada sobre terrenos emergentes. La alternativa 3, desarrolla este último concepto hasta el límite de las posibilidades, etc. Todas estas propuestas nos llevan a lo siguiente. Sin menoscabo de que en el momento de la realización del estudio de alternativas se considere incluir algunas alternativas adicionales a las que planteamos, se tenga en cuenta las necesidades de movilidad y tráfico marítimo, la exposición adecuada de motivos que justifiquen la construcción del puerto, así como su ubicación, aportando los datos en cada caso oportunos, incluir en el análisis de alternativas opciones de ampliación de otras infraestructuras portuarias ya existentes. Análisis profundo de los costes y beneficios ambientales, sociales y económicos del proyecto para las islas a las que presta servicio. Y análisis detallado de la afección a las infraestructuras viarias y al flujo vehicular entre áreas metropolitanas, las áreas industriales y las diferentes infraestructuras portuarias ya existentes por desarrollar o ampliar. De aquí se derivan cinco propuestas basadas fundamentalmente en valorar todas las instalaciones portuarias existentes en la isla de Tenerife. Alternativa cero, se valoran las consecuencias en el medio, medio natural y medio socioeconómico, derivadas de la no ejecución del proyecto objeto de estudio. Alternativa uno, proyecto actual, se valoran las consecuencias en el medio natural y medio socioeconómico. Alternativa dos a, ampliación del actual puerto de los cristianos y adecuación de las vías de acceso y el entorno puerto-ciudad. Se valoran las consecuencias en el medio, medio natural y medio socioeconómico. Alternativa dos b, adecuación del puerto de Granadilla para la recepción del tráfico comercial de personas y mercancías que actualmente se realiza desde el puerto de los cristianos, reservando para el puerto de los cristianos un uso turístico-deportivo. Se valoran las consecuencias en el medio, medio natural y medio socioeconómico. Alternativa dos, adecuación del puerto de Santa Cruz de Tenerife para la recepción de tráfico comercial de personas y mercancías que actualmente se realizan desde el puerto de los cristianos, reservando para el puerto de los cristianos un uso turístico-deportivo. Se valoran las consecuencias en el medio natural y medio económico. Por lo tanto, lo que se plantea a partir de la caducidad de la evaluación del impacto medioambiental y también de las diferencias de criterio manifestadas por distintos grupos políticos que hasta ahora venían apoyando el proyecto, que no existe problema alguno en que aprovechemos esta oportunidad en la que ya caducada la evaluación ambiental, podamos plantear nuevas propuestas. Que tengan en cuenta la posibilidad de construcción del puerto de Fonsalía, que tengan en cuenta el hacerlo en la alternativa del puerto de los cristianos haciendo modificaciones. Que se plantee la alternativa de Granadilla, que se plantee la alternativa de Santa Cruz, que es el otro de los puertos que quedaría, o que se plantee simple y llanamente descartar alternativa alguna, o la alternativa cero, que es no construir nada y continuar como estamos. Imagino que introduciendo algunas pequeñas mejoras de alguna forma que mejoren el tránsito hacia los cristianos. Estas propuestas que parten de la realidad que ha venido generándose desde el momento en que se hizo el estudio de alternativas, se valoraron numerosas ubicaciones en su momento, las galletas, entre otros, y otros lugares distintos. Hoy parece que lo razonable sea que definamos a vida cuenta de que el cuestionamiento es si construir un nuevo puerto, un nuevo lugar en la isla de Tenerife. El cuestionamiento sea si se construye o si en su lugar la alternativa debiera ser alguna de las instalaciones que se han construido en estos últimos años. Aparece la novedad del puerto de Granadilla que antes no existía. Bien, la propuesta que estamos haciendo, a la que hemos llegado al acuerdo con el Gobierno de Canarias, es que haga un estudio profundo que valore alternativas, que busque el mayor consenso posible para buscar soluciones a lo evidente, que es que el tráfico con la Palma, la Gomera y el Hierro no va a descender, que el puerto es un elemento fundamental para el mantenimiento de la economía de las denominadas Islas Verdes, y desde luego genera también economías en la isla de Tenerife, y que tendremos que buscar soluciones que intenten buscar por encima de cualquier otra el adecuado encaje entre los aspectos medioambientales, la preservación de los ecosistemas y el mantenimiento de una actividad económica esencial para nuestra provincia. La propuesta a la que llegamos con el Gobierno de Canarias creo que recoge todas las posibles alternativas, incluso algunas que eran cuestionadas y que no queríamos dejar fuera, como alguien dijo, bueno, el puerto de Santa Cruz. La propuesta era que incluyéramos todas las posibles alternativas y todas las instalaciones portuarias que pudieran en un plazo razonable de tiempo poder servir como enlace y que no se descartase, aunque pensáramos que probablemente sea descartada, el puerto de Santa Cruz teniendo en cuenta que es de la zona, nos decían que es de la zona metropolitana de donde sale el mayor número de personas que utilizan el transporte hacia las otras islas. Sea como fuere, de lo que se trata es hacer un estudio riguroso, un estudio que el Gobierno de Canarias ya ha planteado encargar con la máxima profundidad a los mejores profesionales, a especialistas, un estudio en el que, salvo que se nos haga consulta, no va a participar, no participar evidentemente, ningún responsable público del Cabildo de Tenerife, ni tampoco preveemos que esté ningún técnico del Cabildo Insular, salvo que se nos soliciten informes pertinentes, y a partir de aquí se abre un periodo para analizar las mejores soluciones, buscar la mejor alternativa para la conectividad con las islas, no solo por el interés de Tenerife, sino creo que por el conjunto de la provincia. Esta es la propuesta que vengo hoy a darles cuenta, a plantearles del acuerdo al que hemos llegado con el Gobierno de Canarias para que inicie este estudio con la mayor profundidad, acudiendo a los mejores técnicos, a los mejores estudios, a las personas más versadas, los que tengan mayor conocimiento, para darnos una visión lo más ajustada posible y que nos permita, posteriormente, tanto al Gobierno como también a este Cabildo, forjar un criterio que me gustaría pudiese llegar a ser el más amplio posible y tuviese todo el respaldo de los grupos aquí representados. Bien, esta es mi primera intervención con respecto a la dación de cuenta de las estudios de alternativas y del objetivo al que nos ha llevado el acuerdo con el Gobierno de Canarias. Tiene la palabra el grupo ciudadano. Gracias, presidente. Miren, Tenerife, La Palma, La Gomere y El Hierro han perdido 20 años. 20 años desde que se estaba hablando de la solución del puerto de Fonsalía y entre una cosa y otra nos hemos plantado 20 años después y empezamos de cero. Empezamos otra vez de cero. Todos los estudios, todas las alternativas, declaraciones de impacto, operaciones singulares estructurantes, incluso hechas hasta en marzo del 2019 por el anterior grupo de Gobierno, las declaraciones de impacto, todo, todo absolutamente lo que se ha hecho en estos últimos 20 años se ha ido a la basura. Y ya no solo Tenerife, sino La Palma, La Gomere y El Hierro se ven estranguladas en su desarrollo. Porque el puerto, que sea, sea los cristianos, sea Fonsalía, sea el que sea, es del que depende el desarrollo de estas islas y su actividad diaria. Alimentos, mercancías, pasajeros, turismo, etcétera. Como siempre, llegamos tarde y sobre todo además en un debate contaminado. En un debate contaminado respecto de si es mejor Granadilla, si es mejor ampliar los cristianos, de si Fonsalía, de si Santa Cruz. Yo creo que es una muy buena iniciativa, muy buena iniciativa. Ha llegado a este punto del debate el que se encargue ese estudio para poner un informe sobre la mesa que sea independiente, objetivo, riguroso y que proporcione datos reales que nos permitan la toma de decisiones con coherencia. No por motivos políticos ni por motivos viscerales, como se podría también llegar a decir en algunos de los casos. Que la toma de decisiones se haga de una forma seria. Llevamos así muchísimos años y Tenerife siempre acaba igual. Y ahora incluso algún que otro partido político ha entrado en este debate cuando realmente tampoco tiene mucha representación, pero tiene que justificar el que haya paralizado las obras de la ampliación del puerto de Agaete y evidentemente no va a permitir que se amplíe ningún puerto en Tenerife ni que se haga ningún otro puerto. Entonces, estamos llegando a ese tipo de debate. O también, como otro político, que la verdad lo quiero nombrar porque es una frase lapidaria, sobre todo para nuestra isla, que es la frase de Rubén Sascanio, que es la mejor obra es la que no se hace. Que le digamos esto a quienes están todos los días en las colas de la TF5, en las colas de la TF1, la gente de Bajamar, Punta de la Hidalgo, Tegueste, que está todos los días en colas, o los problemas que están sufriendo de colapso del puerto de los cristianos. No se debe hacer así. Las obras son necesarias. Tenerife, la verdad, que lleva muchísimos retrasos ahora desde la isla de Gran Canaria. Se plantean muchísimos aspectos diciendo que ya no hace falta hacer más infraestructura. Evidentemente, claro, Gran Canaria las infraestructuras las tiene todas desarrolladas, pero nosotros no. Y nosotros tenemos todavía muchos retrasos y tenemos muchísimas cosas que hacer. Y ahí impera la cordura. Las infraestructuras sí, pero con todo el respeto al medio ambiente. Con todo el respeto al medio ambiente. En el caso de que la Declaración de Impacto Ambiental dijese rotundamente que es completamente imposible realizar una infraestructura, pues habrá que buscar alguna alternativa. Vuelvo a repetir, planificación de hace más de 20 años y algunos aspectos hechos ya, como el ramal de Fonsalía, hecho en el 2016 o construido en el 2016, por 30 millones de euros para llegar a ese puerto. En fin, podríamos entrar en el debate de si el puerto de los cristianos, de si las alternativas, de cuáles son las actuaciones a corto plazo que se pueden llevar a cabo. Actuaciones a corto plazo que, bueno, habrá que ver qué es lo que dice este estudio, pero que hay que tener en cuenta que esas actuaciones a corto plazo, si se llevaran a cabo en el puerto de los cristianos, no estarían operativas antes de cuatro años o antes de seis o de ocho años. Las obras en el lado tierra llevarían un proceso para no engañar a la ciudadanía, en el cual habría que buscar cuál es la alternativa, redactar el proyecto que aviso no hay nada redactado. Es un proyecto que, además, es una vía de interés regional que corresponde al Gobierno de Canarias, porque todas aquellas vías que unen los puertos con las vías de interés regional son vías de interés regional, con lo cual habría que elaborar proyectos, adjudicar la obra, elaborar o llevar a cabo la obra. Con lo cual, al final, este tipo de actuaciones a corto plazo que tanto se ha hablado tampoco son efectivas, sobre todo, como digo, a corto plazo, sería a medio o a largo, o como el cambio de horario. Pero, en fin, nos alegramos de que ya una vez que hayamos perdido estos 20 años, que no vamos a poder recuperarlo y la ciudadanía no lo va a poder recuperar y las Islas Menores, las Islas Verdes, tampoco, nos alegramos de que por fin, bueno, se ponga un estudio, un estudio objetivo sobre la mesa, en el que todos tendremos que analizar y, a partir de ese estudio, que se tomen las decisiones con sentido, con los números sobre la mesa, como digo, sin contaminar el debate, como está ahora mismo tan contaminado con diferentes datos que no son ciertos, y que ese estudio sea el que realmente nos permita tomar las decisiones, pero, como volvemos a repetir, llegamos tarde y esas decisiones que se tomen a partir de ese estudio independiente no van a ser a corto plazo. Con lo cual, tendremos que esperar cinco o seis años para tener visos de que empiece la solución al problema del puerto de los cristianos. Muchas gracias por el grupo Sí Podemos Canarias. Señora Belén. Sí, gracias, presidente. Primero, saludar a todas las que estamos hoy aquí en este salón de pleno y, por supuesto, como tiene que ser todo, mandar todo nuestro apoyo y solidaridad para las que viven en la isla bonita, en la isla de La Palma, para también para sus familias, para las personas cercanas, así como queremos transmitir ánimo, fuerza para quienes están trabajando en garantizar la seguridad de las personas que en este momento se encuentran en la isla. Queremos hacer llegar que tenemos el corazón y la mente puestos en La Palma y transmitimos aquí nuestro deseo de poder ser útiles, así que nuestro grupo se pone a disposición tanto del Gobierno de la isla como del Gobierno de Canarias para lo que sea necesario. Entrando en el tema del debate, a ver, señor presidente, la verdad es que el centro de las políticas de este Gobierno insular parece que se están marcando y que esta comparecencia, que es la primera que recordamos que hace usted por propia voluntad, sea, además, acerca de otra macroestructura. Hemos estado viviendo situaciones muy difíciles en esta isla con personas que deberían de ser el centro de las políticas insulares. Hemos estado viviendo aquí algo que creo que quedó claro como marcamos dentro del debate de la isla, una vulneración de los derechos humanos y de los derechos fundamentales con las personas que llegan de África. Y nunca se le ha visto al señor presidente hacer una comparecencia al respecto. Tampoco recuerdo que el señor presidente haya tenido tantos titulares acerca de un tema continuo, día tras otro, como este. Y la verdad es que a lo mejor hubiese sido necesario, y lo va a seguir siendo, porque vamos a encontrarnos ahora con una avalancha otra vez de personas buscando una forma de salir, la forma a la que les hemos obligado de salir desde el continente africano, que el señor presidente hubiese tenido esos debates públicos y esos encontronazos públicos dentro de su partido y se hubiese visto que se ponían a las personas en el centro, en vez de otra macroestructura. Parece que además esta macroestructura llega ahora, después de 20 años, en un momento muy interesante, porque hay que recordar que una semana antes de que se abriese este debate, pues teníamos, entrando en el juzgado de Granadilla, un caso en el que tenemos además como investigado al líder de la oposición, al que usted sacó de la presidencia, con una moción de censura que nuestro grupo aprobó. Parece que este caso ha quedado totalmente fuera de los titulares de los medios de comunicación, que no hay seguimiento alguno de lo que está o pueda estar ocurriendo, porque es que Fonsalía se está comiendo todos los titulares. Y por supuesto que es importante Fonsalía, para nosotras lo es. ¿Por qué lo es Fonsalía? ¿Por qué es tan importante? Pues Fonsalía es importante porque es que estamos justificando la realización de un puerto que la verdad es que a nosotras nos gustaría que se nos explicase por qué en la zona especial de conservación que hay entre Teno y Rasca, se ve, según denuncian diferentes medios, un recuadro que parece que no está cubierto, si esto es un error o es así, porque es que en ese recuadro precisamente es donde tiene que ir el puerto de Fonsalía. Entonces, nos encontramos con que tenemos protegido desde Rasca hasta Teno, con lo cual tenemos protegida la zona de Granadilla, tenemos protegida la zona de los cristianos y tenemos protegida la zona de Fonsalía, aunque quede ese recuadro en medio, porque lo que está delante será afectado por lo que ocurra donde está ese recuadro. La verdad es que parece que, aparte de que se va a quedar solo y se está quedando solo dentro de la política insular, porque todo el mundo se está bajando de Fonsalía, ya escuchamos declaraciones de algunos políticos que vienen a decir lo que nosotras venimos diciendo desde un principio. Tenemos algo puntual, tenemos algo que desde la coherencia todas podemos comprender que hay un problema de circulación dentro de los cristianos que se genera porque dos navieras llegan a la vez. Porque si estamos marcando ahora que se va a hacer un estudio, que por cierto, nosotras no tenemos en nuestra mano ese documento que usted ha leído, a lo mejor sería interesante también saber qué capacidad de ocupación tienen los puertos que tenemos en la isla, para saber si realmente hace falta hacer más puertos. Porque me da que no es a ver dónde va mejor el puerto, porque es que tenemos que solucionar que es que los cristianos se bloquean cuando llegan dos navieras. Cuando nosotras lo decíamos parecía que era absurdo. A mí me han dicho, no, no, es que no se les puede cambiar los horarios a las navieras. Pero jamás nadie me ha explicado por qué. Ahora ya hay presidentes de otros cabildos y a su vez parlamentarios del gobierno de Canarias que también lo están defendiendo. Que a lo mejor hay que mirar a ver el horario de las navieras. Detrás de todo esto, además, parece que, aparte de hacer una cortina de humo bastante potente, parece que tienen que haber muchísimos intereses. Porque ya veíamos cuando nosotras presentábamos aquí una moción en contra del puerto de Fonsalía, como Coalición Canaria salía dando alternativas. Y dentro de esas alternativas estaba seguir destruyendo Granadilla. Porque hay que recordar que Granadilla, aparte de estar dentro de la zona sec, está justo el muelle de Granadilla enfrente de una zona de la costa sur que es paradisiaca. Entonces, queríamos saber, que nos gustaría saber y tendremos que investigar quiénes son las dueñas, los dueños de los terrenos que quedan por fuera del Polgrán. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora se anuncia, además, una nueva carretera, que tenemos que ver si esto es verdad, ya lo hemos presentado para comisión plenaria. Tercera carretera para el puerto de Granadilla declarada de urgencia por la autoridad portuaria. Pues tendremos que conocer si esto es cierto y a la vez tendremos que saber quiénes tienen los intereses puestos en guía de Isora. Y para qué, para quiénes estamos trabajando en este momento. Porque lo que tenemos claro, y lo seguiré ahora argumentando en el resto de mis intervenciones, es que no se está trabajando para la población de la isla de Tenerife, señor presidente. Y además, tengo que recordarle que tenemos un acuerdo programático en el que dice, dentro de nuestros acuerdos programáticos, que dice textualmente que se llevará a cabo. Vaya concluyendo, por favor. Se lo digo en la siguiente intervención, señor presidente. Muy bien. Gracias. Grupo Popular. Muy buenos días. Como no podía ser de otra manera, trasladar desde mi grupo político también el apoyo a nuestros compañeros en La Palma, que están gestionando una situación extraordinaria y estar con todas las familias que han perdido o van a perder sus propiedades. Entrando en el fondo del asunto y, bueno, sin entrar en valoraciones de propiedades y demás, la semana pasada, cuando ya en los medios de comunicación se hizo público que, bueno, por parte del cabildo de usted y de la Consejería del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Transportes y Obras Públicas, que había llegado al acuerdo de elaborar o sacar este macroproyecto, realmente toda la situación que se ha venido produciendo con el muelle de Fonsalía en los últimos tiempos, en el último pleno de julio, cuando solicitábamos información, la información de la que disponía el presidente respecto a la caducidad. Usted, señor presidente, no sabía si la declaración de impacto ambiental se había caducado o no. Bueno, la realidad es que esa declaración de impacto ambiental ha ido estando caducada cada vez un año antes. Y, bueno, yo no llego a entender cómo al final acaba siendo estando caducada desde el 2018, cuando en los propios condicionantes de la declaración de impacto ambiental, que salió en diciembre de 2014, dice que caducará a los cinco años de haber sido emitida la autorización sustantiva. O sea, 15, 16, 17, 18 y 19. 19 como mínimo, no sé cómo ha acabado caducando en el 2018. Pero con independencia de eso y dado que, bueno, pues a la vista está que es desde el propio Gobierno, compuesto por sus compañeros, el señor Balbuena, el señor Franqui, bueno, pues la realidad es que este proyecto de Fonsalía pocas luces tiene de salir adelante, máxime, cuando ya no solo por la caducidad de la declaración de impacto ambiental, sino además por los propios informes de costa desde el Gobierno central, que se dan unos informes negativos que hacen prácticamente inviable la construcción de ese macropuerto tal y como se tiene configurado. Y sorprende también que se encargue y se llegue al acuerdo de encargar este macroproyecto cuando uno de sus socios de gobierno fundamentales, como es el señor Román Rodríguez, ya señala pública y abiertamente que no están de acuerdo con la declaración del puerto de Fonsalía, independientemente de que hace tres meses todo el mundo estuviera a favor, salvo los miembros del partido Podemos en el Parlamento de Canarias. Pero, bueno, pues vista esta composición de campo donde vamos a encargar un macroproyecto, donde ya uno de los socios de gobierno señala prácticamente la mitad de ese proyecto que no, que se decanta por el soterramiento de las vías de los cristianos y el estudio de la mejora de la viabilidad de los cristianos como puerto de transporte de pasajeros. Paralelamente a esto, a mí me surgen un montón de preguntas. Es decir, en la declaración de impacto ambiental que se aprobó en 2014, había una serie de condicionantes respecto a los cuales poco o nada se ha hecho. Es decir, se solicitaban una serie de estudios a realizar sobre el delfín mular y el calderón tropical, sobre las tortugas, sobre los cebadales, sobre la vegetación y la faula. Ustedes mismos desde el Ayuntamiento de Guía de Isora señalaban que, bueno, no eran capaces desde el Ayuntamiento de gestionar la depuración de las aguas residuales del propio puerto y tampoco se sabe si, bueno, desde el Ayuntamiento de Guía de Isora se ha elaborado un proyecto para solventar el tema de la depuración que generaría ese puerto. Entonces, bueno, vamos a encargar un estudio para…, un nuevo estudio, con un nuevo gasto de dinero económico para sacar un proyecto que realmente ni ustedes mismos dentro de su propio pacto de gobierno en el Gobierno de Canarias quieren. En segundo lugar, una vez que se determine algo que ya por costas desde el 2018 se está diciendo, que es que ese macroproyecto de puerto es muy grande y que, bueno, pues el informe ha sido aportado, que el informe elaborado por la directora de sostenibilidad de la costa y el mar señala que dentro de esos 10 condicionantes no se ha señalado por qué no se hace más pequeño, por qué la afectación que se produce con el puerto de Fonsalía se hace exactamente donde está y no un poquito más al sur, con lo que solo afectaría menos playas que tienen valor medioambiental. Establece que no hay estudios, que no se han aportado estudios de, bueno, pues el uso del resto de los puertos para valorar por qué Fonsalía es tan grande como pretenden que sea. O sea, entonces, solo nos surgen preguntas que al final, y estando de acuerdo con el portavoz de Ciudadanos, nos llevan al minuto cero del estudio de lo que queremos hacer con nuestra isla. Y la realidad es que nuestra isla en estos dos últimos años va perdiendo proyectos importantes y nos va dejando, bueno, no solo peor de lo que estábamos hace dos años, sino peor de lo que a la vista está. Hemos perdido o no tenemos claro los trenes del sur, hemos perdido la regasificadora, hemos perdido proyectos importantes como en materia social y en materia deportiva, hemos perdido el proyecto Predinfor, que suponía una mejora para la gestión de la protección de nuestros montes, que ahora tenemos no solo que devolver el dinero, sino devolver más de doscientos y pico mil euros en intereses de demora. Estamos absolutamente descabezados, sin sentido hacia dónde va nuestra isla. Y tendrá que reconocer don Pedro Martín, como presidente de este cabildo, que el liderazgo del cabildo a nivel de hacia dónde nos dirigimos como isla está absolutamente perdido. Siempre llega tarde a las decisiones, decisiones que luego adopta, que luego no tienen ninguna continuidad a futuro, porque tres días después don Román Rodríguez señaló que ese estudio quedará en agua de borraja. Pues, señor don Pedro Martín, mal vamos lo que nos queda de legislatura si seguimos perdiendo proyectos y si vamos a esperar un estudio que ya de antemano, que me parece muy bien que se haga, porque tener estudios que a la vista de todas las informaciones que se van recopilando es que no teníamos absolutamente nada, pues, lógicamente, algo deberíamos tener. Pero eso no quita que estemos perdiendo un tiempo fundamental para el desarrollo de nuestra isla. Muchísimas gracias. Muy, muchas gracias, doña Zahida. Continuamos. Tiene la palabra por el Grupo Socialista de Intervención de esta ocasión, Coalición Canaria. Tiene la palabra don Carlos Alonso. Sí, buenos días a todos y a todas. Yo quiero empezar mis palabras, como ha hecho el presidente y también la portada del Grupo Si Podemos Canarias y del Partido Popular, pues, mostrando la solidaridad de mi grupo, de todos los ciudadanos de Tenerife, por la situación en la que están pasando los palmeros y palmeras desde el día de ayer y que es especialmente dramática, ¿no?, sobre todo para aquellos que van a perder sus bienes, sus casas, su medio de vida. Y quiero que las palabras tampoco se queden en la solidaridad, sino también en la petición de que, como está, creo, haciendo la comunidad autónoma, el propio Estado, pues, hay un compromiso de cuando esto pase, hay una compensación adecuada a esas personas y que puedan otra vez reiniciar su vida, a pesar de las pérdidas que incluso de manera sentimental van a tener por sus bienes y en seres, ¿no? No sé si es posible que en el día de hoy podamos tener un acuerdo sobre ese asunto, un acuerdo institucional. Se lo ofrezco al presidente nuestro apoyo también para mostrar institucionalmente la solidaridad del Cabildo de Tenerife, dado que estamos en dos plenos extraordinarios, pues, convocar otro pleno para llevar a cabo ese acuerdo. No sé si sería posible, pero creo que podría ser oportuno, ¿no?, dado que estamos en el día después del inicio de la erupción, un proceso que se prevé también largo, ¿no? Bueno, entró en el asunto que nos convoca hoy, por esa comparecencia a petición propia del presidente, las cosas cambian y las circunstancias derivan en que tengamos que adaptar nuestras posiciones a esos cambios, ¿no? A veces, como ocurre en una disolución que está muy saturada, un pequeño golpe provoca el decantamiento del proceso, ¿no? Y yo creo que el conocimiento que se ha tenido de la caducidad de la creación de impacto ambiental, pues, efectivamente, es ese pequeño golpe que permite recapacitar, revaluar, ponerse en otra longitud de onda en relación con este proyecto. Ya lo decíamos nosotros en el pleno de julio, se nos acusaba de oportunistas, de no ser coherentes, pero esta reflexión la llevamos nosotros haciendo hace meses internamente en el partido. De hecho, el Congreso Insular de Coalición Canaria también supuso un punto de inflexión en este asunto. Y creemos que la iniciativa que ha tomado el Gobierno y el Cabildo de revaluar las distintas alternativas que pueden existir para la conexión con las Islas Verdes es una iniciativa positiva. Pensamos que tenemos que volver otra vez a evaluar cuáles son las condiciones, incluyendo el elemento ambiental como un elemento principal, pero no solo, porque hay impactos sociales, económicos y sobre la movilidad, que es necesario evaluar en una solución que pueda ser aceptada por el mayor consenso, ha dicho el presidente, yo estoy de acuerdo, social y político. Ese esfuerzo de evaluación, que creo que además tiene que estar inserto en un escenario, ya dije al principio, cambiante y más global. En el mandato pasado se inició los trabajos para hacer una revisión del PIOT, que al final es una revisión del modelo de desarrollo. Y ahí hay un elemento o dos elementos clave que en nuestra opinión deben ser revaluados. Uno, que tiene que ver con el significativo incremento de la población de la isla de Tenerife. En los últimos 25 años hemos aumentado la población de Tenerife en más de 200.000 habitantes. Tendencia que además diferentes estudios consolidan para el futuro, tanto el propio INE como el Consejo Económico y Social del Gobierno de Canarias predice un incremento similar en los próximos años en la población de Tenerife, superando largamente el 1.100.000 habitantes en pocos años. Es un factor que debemos evaluar como un elemento claro en esto que estamos hablando, porque al final población y actividad económica tienen una correlación muy importante sobre la movilidad, sea interna o externa. Y ese es el otro elemento que nosotros creo que debemos evaluar en esa revisión global, cómo se produce la movilidad dentro de Tenerife y con las islas occidentales. Porque eso va a trascender sobre la solución que queramos adoptar en el puerto, porque implica a la movilidad interior y, desde luego, implica la movilidad con el resto de islas y también su dinámica económica. Y ahí creo que hay que cambiar el patrón de movilidad. Son los elementos claves de la solución que se tenga que poner encima de la mesa. Desde luego, también los factores ambientales, en un contexto de crisis ambiental, que es el de la crisis climática, que debe ser un factor también quizá más relevante a la hora de evaluar. Y en concreto, en el caso de Fonsalía, porque en los últimos años se han producido nuevos elementos de protección de ese ámbito. Por ejemplo, cito uno, que nos ha señalado en las últimas intervenciones, que es la aprobación de la cepa marina, la Gomera Atena, en julio de 2014, que también aumenta los niveles de protección, junto con la declaración que se ha producido de patrimonio de ballenas de Europa por parte de la Alianza Mundial de Cetáceos, entre otros. Por tanto, es un tema que hay que evaluar. Lo que sí nos parece necesario, es lo que nosotros queremos aportar al acuerdo, es la necesidad de actuar ya. Pensamos que cualquiera que sea la solución que plantea el estudio, si al final supone la construcción de una nueva infraestructura, por su área va a tener un relato largo de su ejecución. Y ese relato largo supone perder horas de colapso en las infraestructuras existentes. Y por eso hay que actuar ya, descongestionando, termino ya, descongestionando a los cristianos con una intervención que, además, propice, y eso lo ponemos nosotros encima de la mesa de una manera muy intensa, propice también la rehabilitación del núcleo de los cristianos, que estamos en plena decadencia y que hay que recuperar. Termino y continúo la siguiente explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Bien, el grupo Sí Podemos, que hemos estado tratando de manera… Yo tengo que decir que hay muchos problemas de la isla de Tenerife que se han tratado aquí de manera extensa. Que la forma sea mediante emociones o sea mediante cualquier otro tipo de debate, ya sea en el estado de la isla o sea mediante un debate propuesto… Mire, los asuntos de Tenerife se debaten aquí. Y yo cuando vengo a dar cuenta es porque he llegado a un acuerdo con el Gobierno de Canarias y, por lo tanto, si hay un acuerdo con el Gobierno de Canarias resultado de un debate público, pues parece razonable que pida una petición propia. Eso no significa que en otros asuntos no tengamos que debatir, ya lo hacemos. Pero si por iniciativa propia llegó a un acuerdo con el Gobierno de Canarias en un ámbito del que estamos opinando, parece razonable que dé cuenta. Eso no le quita ni le resta valor a ningún otro asunto de los que se han traído aquí. Desde luego no, la migración faltaría más. Yo lo que puedan poner los titulares en los periódicos no lo determino yo y que un periódico determine poner en su portada durante un día o los que crea oportuno un determinado asunto no es este presidente el que lo indica. Usted habla de la zona SEC y de que hay una parte de la zona SEC para el puerto de Canarias que no está clasificada. Claro, no está clasificada porque se entendía en aquel momento que por las razones que fueran se podría construir ese puerto y se entendía que los elementos de necesidad de construcción del puerto podían tener el suficiente encaje y equilibrio en una zona que se clasificaba SEC y que son los mismos que clasificaron la zona SEC, que propusieron toda la zona SEC desde Punta de Teno, los que determinaron que ahí no hubiese una zona SEC. Son los mismos que aquí en Tenerife establecen la zona SEC en el borde del límite de la ribera del mar, pero en Gran Canaria lo ponen a 300 metros. Dígame usted, ¿cuáles son los motivos? Pues habría que preguntárselos en su momento a los que redactaron el citado documento. Yo no sé en este momento ni a quién puede beneficiar o dejar de beneficiar tener los terrenos cercanos al puerto. Lo que sí le puedo decir es que los que llevan 20 años diciendo que ahí se va a hacer un puerto y que llevan ocupando un terreno en el que de entrada no podían hacer actuación alguna, pues no creo que estén especialmente beneficiados. Al menos los que yo pueda conocer no creo que estén beneficiados porque durante más de una década han visto como no podían ejecutar absolutamente nada ni podían pedir autorización para nada porque no sabían que iba a hacer de su suelo y desde luego tampoco lo han vendido. O sea, no sé, sinceramente, cuando usted me pregunta eso sobre habría que investigar la titularidad, yo le digo que como el municipio lo conozco bien, no me cuesta sinceramente que haya ninguna operación especulativa. Si lo hubiese, me gustaría que me la hiciera saber. En relación al Grupo Popular, empieza a hacer un relato de los proyectos que hemos perdido. Mire, este proyecto, si usted lo denomina perdido y si se perdió en el 18 porque no se hizo nada y porque no se tomó ninguna medida en relación a la declaración de impacto ambiental, porque no puede ahora ser responsable ni al gobierno autónomo de Canarias actual ni desde luego a mí. Yo sé que usted tiene que seguir la estela de coalición diciendo que no hay liderazgo, pero bueno, usted me quita el liderazgo hasta de algo en lo que desgraciadamente no he podido intervenir. Ojalá los gobiernos se hubieran tomado o los responsables políticos que eran los encargados de impulsar este proyecto, se hubieran tomado el interés de darle una salida, pero desgraciadamente no fue así. Usted habla de la declaración de impacto ambiental, mire, eso la determina el órgano sustantivo y el informe de costa preceptivo que usted hace referencia, que tiene una serie de pegas, claro que las tiene, pero precisamente es que de lo que se trata es de evaluar si habría elementos correctores que se pudieran modificar en esa evaluación ambiental. No conozco ninguna actuación de cierta envergadura, y desde luego un puerto lo es, que no tenga elementos medioambientales que tengan que ser resueltos. Si son tan graves como para que no se pueda ejecutar la obra, se dejará de hacer la obra y por lo tanto no se permitirá, o si no es así, se plantearán determinadas propuestas que tendrá que ser, en este caso el gobierno del Canarias, el que debiera dar respuesta y decir cómo va a introducir elementos correctores, porque eso también lo establece la ley, para determinados problemas medioambientales establecer soluciones y correcciones y mejoras. ¿Lo hará en Fonsaría? ¿Lo hará en cualquier otro puerto? ¿O no lo hará en ningún sitio? Si las cuestiones que se plantean en la evaluación ambiental nueva que se tenga que realizar impide su realización. Veremos cómo queda, en qué situación queda. Usted me habla de Nueva Canarias y de los socios del gobierno, yo no puedo hablar ni de los socios del gobierno ni de Nueva Canarias, si ellos cambian de criterio, yo creo que últimamente hay quienes cambian de criterio y se reposicionan. Habrá que preguntarle cuál es el motivo. Usted habla de proyectos de depuración del puerto. Claro, es normal que un ayuntamiento diga, oiga, tiene usted que garantizarnos la solución y un proyecto de depuración, pero será el puerto, el redactor del documento, el que tenga que dar la solución para esa depuración y encajarla, en su caso, o bien de manera autónoma, o bien de manera solidaria con el resto del sistema que esté instalado en el municipio. Es normal que un ayuntamiento, en el caso de Guía de Isora, también haga alegaciones y haga propuestas de mejora medioambiental que tendrá que resolver en su momento el documento de ejecución. Usted habla de que afectaba a playas. Yo no me consta que afecte a playas, al contrario, lo que estábamos hablando es precisamente de que en su momento era un proyecto exento, se hacía fuera de la costa para que no afectara a las playas y que tenía que convenirse una recuperación de las calas que estaban en el litoral. Y eso se introdujo también como propuesta en aquel proyecto. Para terminar, yo sinceramente no sé si usted está a favor o en contra de qué puerto y de cuál puerto. Yo he dicho en el pasado que de los estudios que se habían realizado parecía que era la mejor opción. Pero que si esa opción al final se determina que no es la adecuada, que hay mejores alternativas, ahora que tenemos una evaluación de impacto ambiental más allá de mi criterio que he mantenido, se puede sustituir, se puede cambiar o podemos quedarnos simplemente en que no se ejecute la obra. Pero que sea después de un debate técnico, no de un debate oportunista en el que intentemos ponernos donde creemos que está la opinión pública. A mí me gustaría pensar que los responsables políticos estamos para tomar decisiones en base a documentos, a datos, a análisis. Y llegar a la conclusión, espero que la mayoría, si no todos, de cuál es la mejor solución y hacerlo juntos. Eso es lo que pretende este documento. Que después de todo el tiempo que se ha perdido, de todo el tiempo en el que se clasificó en el PIOT este espacio, se aprobó, se hicieron no sé cuántas clasificaciones a aquel puerto. Bueno, pues bueno, ya hemos perdido bastante tiempo. Tomemos una decisión en esta isla de Tenerife de hacia dónde queremos ir e indicamos cuál es la mejor solución, cuál es la mejor alternativa. Entiendo que esto es un trabajo fundamentalmente técnico desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista medioambiental y desde otros factores que habrán que contemplarse y tenerse en cuenta. Y a partir de aquí espero poderlo traer aquí y que tomemos posición. Fijemos posición y decidamos que estamos hablando de la economía de esta isla, que necesita la movilidad y mejorar la movilidad. Evidentemente no solo por tierra, sino que la movilidad de Tenerife con otras islas es también muy necesario. Bueno, Enrique Rebe. Muchas gracias, presidente. Las cosas cambian, sí. Y en 20 años cambian. Y el liderazgo también, también cambia. En estos más de 20 años en los que llevamos discutiendo de este puerto y de otras muchas infraestructuras, nos hemos olvidado del liderazgo de quien realmente ha tenido la competencia en todo este aspecto. Puertos de Tenerife pertenece a puertos del Estado. Es el gobierno español el que podía, hace tiempo, haber hecho un análisis profundo del puerto de los cristianos y tomar soluciones. Y no se hizo. Es el gobierno de Canarias, no ahora, sino hace 20 años, o en el momento en el que se sacó la declaración de impacto ambiental. Recuerdo, al día de 2014, gobernaba Paulino Rivero y el consejero de Política Territorial y de Obras Públicas. Las dos facetas las llevaba don Domingo Berriel. Y luego la dejó caducar don Fernando Clavijo con Pablo Rodríguez como vicepresidente. ¿Liderazgo por parte del Cabildo? Sí, sí lo hay. Ahora, ahora, con estas cosas que ya se han dejado caducar y en lo que no se ha hecho nada durante 20 años, es imposible hacer nada. Pero ahora sí, ahora sí se toman decisiones. Se toman decisiones en muchísimas cosas, como las carreteras, como en este caso el poner fin a este debate estéril y contaminado y por fin sacar un informe serio y riguroso sobre el que se pueda tomar una decisión con fundamento, bien fundamentada y con criterio. Respecto del medio ambiente, se habla mucho de la crisis climática y que por eso tenemos que tener en cuenta el medio ambiente. Así que hay que tener en cuenta el medio ambiente en todos los aspectos. No olvidemos que no solamente está el tema de la fauna, el tema de la costa, sino precisamente la crisis climática no viene por los cetáceos, la crisis climática viene por el efecto invernadero y por las emisiones a la atmósfera que se producen de todas las fuentes contaminantes, entre ellas los buques, que tienen una contaminación muy elevada. Y todo lo que significa aumentar los tiempos y los desplazamientos de los buques en el mar, significa más contaminación atmosférica y, por tanto, mayor efecto invernadero. Y respecto de las soluciones, las soluciones a corto plazo. Yo puedo estar de acuerdo en que haya que hacer renovación de los cristianos, de Témbel, del Puerto de la Cruz, pero al final no son de hoy para mañana. Todas las soluciones que vayamos a poner en marcha, vuelvo a repetir, llegamos tarde, llegamos muy tarde, dejamos que los problemas caduquen y al final estos problemas, no solamente es que caduquen las soluciones, sino que nos revientan en las manos. Y cuando nos explotan en las manos es cuando nos ponemos a mirar a ver qué hacemos. Y ya, por mucho que intentemos hacer algo, vamos a tener que tener a todos los usuarios del Puerto de los Cristianos durante años sufriendo, por mucho que estemos aquí discutiendo y tomando decisiones, porque las soluciones no se van a poner sobre la mesa hasta dentro de tres o cuatro años. Por eso, digo, es importante este estudio, pero, como vuelvo a repetir, llegamos muy, 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 muy tarde. Y yo no voy a entrar ya en el debate si es mejor Santa Cruz, la Laguna, perdón, Granadilla. Alguien que dice que por qué no se usa Granadilla para ir a La Palma. Bueno, yo pongo un ejemplo, es como si usáramos el Puerto de Arenado para ir a Tenerife. Está en el lado contrario a la isla. Si saliéramos de Santa Cruz para ir a La Palma ahora, con esta crisis volcánica, que un barco tarda dos horas y media y lleva todos los medios de emergencia, si saliera de Santa Cruz tardaría once horas, con lo cual sería bastante complicado llevar los medios. Con lo cual, vamos a esperar que se haga este informe lo antes posible para poder tener una solución y, sobre todo, visto eso, podernos sentar y tomar la decisión lo más rápidamente posible, como digo, con coherencia con esos datos objetivos para darle una solución al tráfico de La Palma, el agua María del Hierro, que, como digo, no solamente es Tenerife, no solamente es la movilidad de Tenerife, sino también el desarrollo de estas islas, que es muy importante. Y, por último, porque yo pensé que con las palabras del presidente era suficiente, pero bueno, trasladar también nuestro apoyo y solidaridad de mi grupo a todos los habitantes de La Palma, al Gobierno de La Palma, también todo el apoyo a los medios de emergencia, que están ahora mismo colaborando con el apoyo de todas las islas, que realmente ha sido importante. Y también, bueno, todo el apoyo del Gobierno de Canarias y al presidente del Cabildo de La Palma, que todavía no ha finalizado esta crisis, pero que yo creo que poco a poco vamos aprendiendo, vamos aprendiendo elaborando planes y coordinándonos. Y, gracias a Dios, todavía no ha habido ninguna desgracia personal. Son muchas las materiales y cada vez serán mayores, perdón, a medida que evoluciona la colada. Pero yo creo que sí es importante el haber estado precavidos, que haber usado los medios técnicos y la coordinación para evitar que los daños hubieran sido mayores. Esperar también, pues, la colaboración de todas las Administraciones para poder compensar de alguna manera a todos aquellos que realmente lo van a perder todo, porque no solamente pierden su casa, sino también pierden su suelo como consecuencia de las coladas volcánicas. Y esperemos que no haya ningún otro tipo de desgracia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Continuamos, Grupo Si Podemos. Doña María José Velda. Sí, señor presidente, como le estaba diciendo, tenemos un acuerdo dentro de los acuerdos programáticos, valga la redundancia, a los que llegamos para apoyar la moción de censura, que dice literalmente fomentar la implantación de los procesos participativos ciudadanos en distintos ámbitos respecto a la intervención directa a la hora de tomar decisiones y el diseño de políticas insulares. También, pues, le tengo que recordar que ustedes en el Consejo de Gobierno del 17 de septiembre del 2019 aprobaron la Declaración de Emergencia Climática. En esta declaración que aprobaron dice, por último, se trabajará para armonizar los objetivos sobre cambio climático con la Agenda 2030 Insular basada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que sea aprobada por la Corporación. Y además, en sus acuerdos dicen, encomendar al Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, velar por el cumplimiento de la declaración e instar para este mismo propósito a las áreas del Cabildo sus organismos y empresas participadas a la colaboración estrecha con dicha área. Me imagino que no tengo que leer los ODS ni tengo que seguir insistiendo en esto, pero sí tengo que insistir en que parece que nos encontramos con políticas de papel mojado, que aprobamos por un lado una cosa, las dejamos en remojo y hacemos lo que nos parece. Eso es lo que nosotras queríamos cambiar. Nosotras no queríamos un recambio, queríamos un cambio. Y desde luego, esto va otra vez de lo mismo. Por un lado, decimos que nos vamos a sumar a los dos ODS, que por cierto, hay que recordarle al señor Arriaga que las palabras de Rubén Ascanio tienen que ver con los dos ODS. Hay que aprovechar lo que tenemos. La sostenibilidad se basa en eso. Si el problema de los cristianos se puede solucionar tan fácilmente, como nos decían en un momento determinado, que poniendo un stop, que poniendo un policía en las horas en las que llegaban las navieras, con cambiar los horarios de las navieras, ¿para qué tenemos que seguir destruyendo? ¿Para favorecer a quiénes? A las mismas políticas que vinimos haciendo siempre. Las políticas de la construcción, las políticas del turismo. Seguimos haciendo lo mismo. ¿Quiénes están detrás de todo esto? El señor presidente me decía que tenía que hacer la comparecencia porque había tenido una reunión con el Gobierno de Canarias. Sí, pero es que la comparecencia hubiera sido estupenda, que hubiese sido en estos momentos, en estos picos que tenemos y que esas reuniones y esos titulares hubieran sido por la preocupación por la situación de las personas y no por la preocupación de que al final no salga Fonsalía 20 años después. ¿Quieren ustedes proyectos donde invertir? Nosotras les podemos decir, solucionen los vertidos con depuradoras naturales descentralizadas. Aumenten el autoconsumo energético en el Cabildo y con medidas donde la ciudadanía esté en el centro. Inviertan en los ayuntamientos para poder sacar adelante los proyectos aprobados. Creen un plan agrícola y ganadero real y con inversión para aumentar la soberanía alimentaria. En fin, hay muchas inversiones por hacer y el Grupo de Gobierno sigue empeñado en sacar adelante proyectos de hace 20 años que no tenían en consideración el estado de emergencia climática en el que se encuentra el planeta y mucho menos se adaptaba a las posibilidades de inversión que vienen desde los fondos europeos. Propongan iniciativas de un desarrollo sostenible real. Abandonen de una vez el concepto de desarrollismo caduco de hace 50 años. Esa es nuestra petición y la petición que hace este grupo. Y después, hablando de la falta de interés que se tiene con las Islas Verdes y cómo tenemos que favorecer el transporte con las Islas Verdes, pues tendríamos que sacar a debate porque una de las navieras no tiene viajes a la Isla del Hierro, por ejemplo. Porque la otra lo tiene que asumir porque es un servicio público y lo tiene que asumir. Entonces, a lo mejor el debate es diferente. Como estábamos diciendo antes, tendríamos que ver qué ocupación tenemos en los puertos y qué es lo que está ocurriendo con el tráfico marítimo real. Y bueno, para terminar, realmente nos gustaría saber si el señor Carlos Alonso está a favor o no de Fonsalía, porque parece que se quiere poner la medalla de ecologista, pero en el mes de julio dijo que sí estaba a favor de Fonsalía mientras presentaba una enmienda para que se siguiese adelante y se siguiese invirtiendo en Granadilla. Y bueno, yo no sé el resto, pero parece que entre voy y vengo, voy cambiando de opinión, y un día digo que sí y otro día digo que no y el otro día me pongo en medio, parece que es un poco difícil saber dónde se están situando dentro de este debate. Muchas gracias, doña María José Velda. Vamos a continuar con doña Zayda. Tiene la palabra, Grupo Popular. Gracias, señor Presidente, por centrar parte de su segunda respuesta en la intervención realizada por mi persona. Habla usted de la estela del Partido Popular con respecto a Coalición Canaria. Yo creo que a usted no le consta que en la última década es el Partido Socialista el que ha ido de la mano de Coalición Canaria, con lo cual, bueno, pues que no le conste que el Partido Popular tiene un criterio muy claro con cuál debe de ser el desarrollo de la isla de Tenerife y el desarrollo de Canarias. Así lo ha puesto de manifiesto en la última década, cuando ustedes iban de la mano con Coalición Canaria. Bueno, pues es un problema suyo y del Partido Socialista más que nuestro y del Partido Popular y mío en concreto. Respecto a cosas que tampoco le consta, no le constaba en julio que la declaración de impacto medioambiental estuviera declarada. Y eso que en 2019, también decía, ahora que no le consta que el Partido Socialista tenga responsabilidad en que se haya caducado, era usted el que en medios de comunicación señalaba que impulsar el puerto de Fonsalía es cosa de este Gobierno de Canarias. Es el Pacto de las Flores que ahora van unos por un lado y otros por el otro. No le constaba que se afectara a Calas, como dice usted. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica, que le consta que debe de ser del Partido Socialista también, señalaba en su informe, con respecto al puerto de Fonsalía, al proyecto del puerto de Fonsalía, que el criterio de ocupar la menor franja posible no se establecía ningún criterio para ocupar la menor franja marítima posible, por lo que no se ha analizado construir un puerto de menor calado, ubicando en tierra todas las instalaciones de servicio, con un diseño más tradicional, reduciendo así la longitud del frente marítimo afectado, lo que permitiría salvaguardar las calas de la zona y se reducirían los elevados costes del proyecto y el tiempo de su construcción al tener que hacer menos diques y menos rellenos en el mar. No le consta este informe de costas. Y lo que le está diciendo el Partido Popular aquí, en el Parlamento de Canarias, y sobre todo aquí, que es usted quien ha llegado a un acuerdo con una parte de su Gobierno de Canarias, es que se tengan en cuenta todos los informes que se han ido produciendo a lo largo de estos años. Y en esos informes que se han venido produciendo a lo largo de estos años, en ese macroestudio, que según Sebastián Franqui, que en octubre de 2019 le consta, o le debería de costar, pero a lo mejor no le consta, que estaba totalmente a favor de un proyecto que sabía o no sabía que ya estaba caducado, según él, desde el 2018. Con lo cual, aquí son muchas cosas que se desconocen, que no se saben, pero no, es el Partido Popular el que sigue la estela y, no sé, de coalición Canarias, dependiendo de lo que se hable, del Partido Socialista cuando se hicieron otras cosas, pero la realidad es que aquí van pasando los años y los años y los años, y seguimos hablando de cuestiones que no se acaban de desarrollar ni por uno ni por otro. Y la responsabilidad de los últimos diez años de la gestión y el desarrollo hacia dónde va la isla de Tenerife, me va a perdonar, señor don Pedro Martín, pero es responsabilidad tanto de Coalición Canarias como del Partido Socialista. Por lo tanto, si se encarga un macro proyecto que dice que se va a encargar ahora en septiembre, cuando yo entiendo que se tendrán que elaborar unos pliegos, porque aquí, como claro, las cosas se quedan en noticia sumo y luego ya se deja de hablar cuando sale otra noticia que también se habla que se va a hacer de inmediato y al final no se hace absolutamente nada y se van pasando los meses y seguimos pasando la legislatura sin que se haga absolutamente nada con los grandes problemas de nuestra isla. Se habla de que se tiene que intervenir también actualmente en el tráfico del Puerto de los Cristianos para dar salida a todo ese tránsito de vehículos, que fue noticia a lo largo del verano y que ahora empezará a decaer, con lo cual dejará de ser noticia. Y entonces tendremos que esperar ya al próximo año a ver el resultado de ese estudio, que al final, como no tienen en cuenta ya los informes que han salido desde el Ministerio del Gobierno del Estado, volveremos otra vez al punto cero el próximo año. Y lo que le estoy diciendo y le está diciendo el Grupo Popular es que nosotros apoyamos todo lo que sea el desarrollo de la isla de Tenerife. Que sin embargo es usted el que parece que no ha querido contar con nosotros absolutamente para nada y se lo dijimos en el día uno de la toma de posesión suya como presidente de este Cabildo de Tenerife. Y que si continuamos así y continuamos perdiendo proyectos uno tras de otro, proyectos que se iniciaron de la mano de Coalición Canaria que lleva gestionando, bueno, pues tanto el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y otras tantas instituciones desde hace muchos años, pero ustedes cuando llegan al Gobierno siguen sin hacer nada y responsabilizando a todos los demás sin tomar las riendas del asunto. Un asunto, y en este, en el puerto de Fonsalía, que era su principal interés desde hace muchísimos años y lo deja calucar. Vaya concluyendo, por favor. Pues mal nos va a la isla. Muchas gracias, doña Zaira. Continuamos. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Junio de 2014. Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias. José Miguel Pérez, vicepresidente de ese mismo Gobierno. Titular que encontramos en la prensa. Coalición Canaria, Tenerife, exige que se impulse definitivamente el puerto de Fonsalía. En la información, Fernando Clavisco, entonces secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, exige la reactivación que, según afirma, tiene su desarrollo paralizado a la espera que la consejería que preside, José Miguel Pérez, elegorde el informe de impacto ambiental. Clavisco hace estas declaraciones junto al presidente del Cabildo entonces, don Carlos Alonso, y los representantes del partido de Coalición Canaria en el sur de la isla. Llegan incluso a exigir la cesión de competencias del puerto de los cristianos a puertos canarios, dependiente del Ejecutivo regional. También señalan la posibilidad de inversión para el desarrollo de otro puerto de excelencia en la zona sur entre los cristianos y Fonsalía, que está siendo ya objeto de análisis. No sabemos, desconocemos el resultado de ese análisis. José Miguel Pérez hizo su tarea como consejero de Educación, Universidades y Medio Ambiente, y por eso la CODMAC pudo aprobar el día de Fonsalía ese mismo año, el 22 de diciembre de 2014. Día que caduca, el 22 de diciembre de 2018, con Pablo Rodríguez al frente de la Consejería de Obras Públicas, que no solicitó la prórroga necesaria. Con lo mismo, y siguiendo el hilo argumental al que Coalición Canaria nos tiene acostumbrados, es porque era de Gran Canaria, por eso del pleito insular. En febrero de 2015, con Clavijo como candidato al Gobierno de Canarias, declara en prensa Considero prioritario la construcción del puerto de Fonsalía. Asegura que será una prioridad si gana las elecciones autonómicas. Quizá fue que, como no fue el partido más votado, no se sintió comprometido para llevar a cabo este compromiso político, porque lo cierto es que, a pesar de su prioridad, la dejó caducar. El 4 de octubre de 2019, Coalición Canaria presenta al pleno de este cabildo una pregunta sobre la posición del Gobierno insular respecto al proyecto de Fonsalía. El fondo fue un clásico, intentar evidenciar la no coincidencia de criterio entre dos formaciones distintas de este cabildo. Como ya ven, chiquita novedad. La posición de Pedro Martín, la misma que lleva defendiendo desde el inicio, la de Carlos Alonso, es la de interesarse por las acciones para impulsar el proyecto. Por cierto, teniendo en cuenta que entra dentro de la reflexión de que la coalición canaria está haciendo, en ese momento ya había crisis climática, como en el 2014, como en el 2018. El 12 de junio de 2020, Debate del Estado de la Isla en este cabildo. Propuesta de resolución presentada por el PP, aprobada por todos los grupos menos por Si Podemos Canarias, en el que se muestra el apoyo de la Corporación a la construcción del puerto de Fonsalía, así como de otras infraestructuras de la isla. Mismo mes, mes de junio de 2021. Moción junio de 2021. Pleno del Parlamento de Canarias, PNL del Partido Popular, con el voto a favor de todos los grupos, excepción de Si Podemos Canarias, en el que se insta a impulsar la construcción del puerto de Fonsalía. También había allí ya crisis climática, por si se despistaron en su análisis profundo interno. 30 de junio de 2021. Moción que se presenta en el cabildo por Si Podemos Canarias, de rechazo a la construcción del puerto de Fonsalía. La moción es rechazada por todos los grupos políticos, menos los proponentes que no proponen, por cierto, proceso participativo. Así pues, Coalición Canarias pasa de apoyar el puerto en los plenos del Parlamento y del Cabildo a abrir un debate interno, para dilucidar su postura, apelando al tiempo transcurrido, entendiendo ese tiempo por desde hace 30 años que empezamos a hablar del puerto de Fonsalía, y no desde tres, cuatro meses antes, cuando estábamos en este pleno o en el Parlamento de Canarias. Ante las incertidumbres planteadas y manifestadas intensamente en este verano, en los medios del Cabildo de Tenerife se pone en marcha con el Gobierno de Canarias, buscando el acuerdo que permita avanzar para corregir las claras necesidades de la isla en materia de conexiones, y sorteando la tradicional confrontación y el ruido. Se busca el acuerdo institucional una vez confirmada la caducidad de declaración de impacto ambiental en el 2018 bajo el Gobierno de Coalición Canaria. Este estudio da respuesta a una exigencia en la que se basan las normas, directrices y objetivos de todas las instituciones internacionales, estatales y canarias. Estas normas van en sintonía con las exigencias sociales que en las últimas décadas la ciudadanía exige de sus dirigentes, respuestas a los problemas reales con un crecimiento sostenible medioambientalmente, económicamente y eficaz. Para ello se hace imprescindible la transparencia en los procesos y la definición clara de las posturas de los responsables políticos. Parece esta la única opción que tenemos ahora mismo para avanzar y resolver el colapso de los cristianos, un problema latente en los últimos 30 años de los gobiernos de Coalición Canaria no ha podido ni ha querido resolver. 30 años de debates que requieren un estudio independiente y riguroso, y alejarnos claramente del oportunismo, de la improvisación y de nuevas ocurrencias para salvar una situación sin un solo papel que les pueda orientar de cuál es el mejor camino, y nunca mejor utilizado de la palabra camino, a recorrer para hablar de la conectividad y la movilidad en esta isla. Concluyendo. Muchas gracias, doña María Márquez. Tiene la palabra por el Grupo de Coalición Canaria, don Carlos Alonso. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo no sé si la respuesta a mi intervención, que no la ha dado el presidente, sino a la portavoz del Grupo Socialista, es la que tiene la posición del PSOE. Bueno, yo creo que, frente a una posición que nosotros hemos intentado hacer constructiva, pues, se responde de una manera, para mí, que no va en línea con lo que creo deberíamos de construir en este cabildo. Estamos empeñados en destruir y no en construir acuerdos para el futuro. Mire, responsabilidades sobre los retrasos de responsabilidad las tenemos todos. El Partido Socialista gobernó en la comunidad autónoma, en el área de medio ambiente, también en el Estado, igual que el Partido Popular, porque al final la caducidad de la DIA se produce por la no ascripción del dominio, que hubiera permitido iniciar las obras, en su caso, y es el Estado el que obtiene ese dominio. Y no lo hace porque no se cumplen las condiciones, según el informe de costa, que llevan a los criterios de la Declaración de Impacto Ambiental. Respecto a la caducidad, yo creo que lo que tienen que hacer es ponerse un poquito de acuerdo. Un poquito de acuerdo respecto a cuándo caduca. Porque el 19 del 12 del 2019, el 19 de diciembre de 2019, la DIA no estaba caducada. Hay un informe de la Consejería de Medio Ambiente que dice que no estaba caducada, que estaba en vigor. Bueno, pues está equivocado ese informe. Igual que ocurre con el del 5 del 8 del 2021. Bueno, pónganse un poco de acuerdo, pero en cualquier caso, yo creo que eso, sinceramente, no es construir para ser futuro. Nosotros hemos puesto encima de la mesa, lo estamos haciendo desde hace ya meses, alternativas para la situación de responsabilidad. Y esas alternativas pasan, efectivamente, como ha señalado el presidente del Cabildo y el consejero de Obras Públicas. Habrá que ver qué piensa el consejero de Medio Ambiente y el consejero de Hacienda sobre ese acuerdo, como ha señalado el Partido Popular. Porque parece que no están muy de acuerdo, pero por lo menos hay dos personas que tienen responsabilidades, el presidente del Cabildo y el consejero, que dicen por dónde ir. ¿Vale? Nosotros apoyamos eso. Pero hagamos el trabajo también a corto plazo. Y ahí hay cosas que son responsabilidad del Cabildo. Hace aproximadamente tres años se estableció un plan director en coordinación con puertos del Estado para resolver los problemas de congestión de los cristianos. La director que suponía intervenir en todo el eje de conexión entre el puerto y la autopista. Con actuaciones conjuntas coordinadas en el ámbito municipal, porque hay calles. En el ámbito isular, porque hay carreteras. Hay un proyecto que tiene que ver con el transporte, la movilidad, tanto desde el punto de vista de las guaguas como de los vehículos de transporte guiados. Y con propuestas que, efectivamente, también en las que debe intervenir el Gobierno de Canarias, porque afectan a carreteras de interés regional. Aunque también hay proyectos redactados de mejora del enlace de los cristianos por este Cabildo. Actuaciones que estaban encima de la mesa hace tres años, con proyectos básicos, o incluso proyectos de ejecución, como es el caso de la mejora del enlace de los cristianos. Pónganse a desarrollar esos trabajos de manera coordinada. Es lo que nosotros decimos de que, más allá de la solución que debe de planificarse en esta isla, insisto, reflexionando sobre el modelo de movilidad de desarrollo futuro. Y por eso lo engarzo a este estudio en el diseño de una estrategia de desarrollo de Tenerife que necesariamente tiene que ver con una revisión del PIOTO. Y actúen en los próximos años para tener una solución que sea sostenible y viable en los siguientes lustros. Hacer algo ahora para que en los próximos 15 años tengamos resuelto el problema de congestión en los cristianos. Que sí o sí, con independencia del resultado del estudio, va a ser necesario. Y hay recursos para ello. Porque estamos hablando de introducir criterios de movilidad sostenible, que es uno de los factores que se apoya con la financiación de los fondos de Next Generation. Es uno de los pilares porque puede vincularse al desarrollo, a la transición ecológica. Y, además, porque los cristianos lo necesitan. Los cristianos no pueden convertirse en un Tembel II. Necesitan una activación que suponga una rehabilitación, actuar en la playa de los Tarajales. Por cierto, su declaración de impacto ambiental también se caducó hace pocos meses. Proyecto muy interesante para promover la rehabilitación turística de los cristianos. Son propuestas de construcción de futuro. Ahora, si ustedes siguen empeñados en hablar del pasado, pues así les va. Bien, es curioso. Señor Alonso, yo lo escucho hablar y me dicen el pasado. Hace tres meses en el Parlamento estaba el Gobierno a impulsar el puerto de Alfonsalía. Su grupo lo hacía. Si para usted tres meses es el pasado, me da la impresión de que podemos seguir cambiando de opinión cada semana. Decía una disputada de su grupo que le reprochaba al Gobierno de Canarias sobre Alfonsalía y temió que las contradicciones de los grupos que apoyan al Ejecutivo obstaculicen la conectividad de las islas no capitalinas. Usted habla, curiosamente, de que hay proyectos en el Cabildo de Tenerife para hacer vías. Yo me gustaría que usted me dijera cuál es el proyecto para resolver el problema de atasco, porque de eso estamos hablando, el problema del trastorno de tráfico que genera la salida del puerto de los cristianos. Dígame usted dónde está ese proyecto de ejecución. Estaré encantado. Pero el que resuelva el problema del puerto, que es el asunto que nos trae aquí, no aproveche para sacar un proyecto de una obra de mejora de la circulación de los cristianos. No, estamos hablando de mejorar el tráfico que entra y sale del puerto de los cristianos. Usted habla de eso. Sin embargo, ha obviado en su intervención hablar de que el Cabildo aprobó, siendo usted presidente, un convenio de colaboración con la entidad Puertos Canarios para desbloquear el proyecto de creación de un puerto comercial pesquero y de oso ubicado en la costa de Fonsalía, en el municipio de Yerizora. Subrayó la importancia estratégica de este proyecto y que había que impulsarlo. Y por eso el Cabildo le propuso a la autoridad portuaria, a Puertos Canarios, que se pusieran de acuerdo para impulsarlo. De ese documento, no lo comenta usted, yo no voy a entrar en los comentarios que han hecho no solo el señor Clavijo defendiéndose el puerto, todos los representantes de su partido en el sur de Tenerife. Usted decía que el proyecto es una infraestructura vital para facilitar la descongestión del puerto de los cristianos e impulsar la economía de los municipios de la zona, así como para reforzar la conectividad entre las islas. Decía usted que el gobierno central no puede seguir poniendo piedras en el camino de Tenerife, no puede seguir frenando nuestro desarrollo, porque terminará repercutiendo en la economía de las familias. Y decía que la paciencia de los tinerfeños estaba llegando a su límite. Claro, entiende usted que no se trata del reproche, se trata de la incoherencia. Y cuando uno ha sido presidente del Cabildo de Tenerife, no puede estar cambiando de criterio simplemente porque se está en la oposición y utilizar el tacticismo para decir, hoy digo que sí el puerto de Fonsalía, pero si se recogen firmas en contra, como estoy en la oposición, voy a decir que estoy en contra. Un día apoyo el desarrollo de infraestructura, de tratamiento de aguas residuales. Y al día siguiente, como está usted en la oposición, dice igual, si puedo generar un roto al gobierno, voy a aspirar a plantear un modelo distinto que plantee los modelos extensivos. Un día desea usted defender el tren del sur a capa y espada y luego hacer una serie de cambios que nos dejan a todos sin saber muy bien dónde están y cómo se justifican los 20 millones de euros que se gastó su gobierno del Cabildo de Tenerife en proyectos del tren del sur. Mire, yo puedo entender que haya cambios de criterio, que haya cambios de opinión. Yo con respecto al puerto de Fonsalía siempre he pensado que era la mejor solución, pero también puedo decir que estoy equivocado. La declaración de impacto ambiental, que usted ahora dice, nos hace un discurso para decir que esto se caducó y que nosotros no nos habíamos enterado de cuando se caducaba, y esto como que, en fin, echando balones fuera yo tendría que decirle, mire, la DIA no puede usted aplicar para el criterio de caducidad la norma del 2008. Hay una transitoria en el año 2013 que deja muy claro que se caducó estando en el gobierno Coalición Canaria y fue el Partido Socialista el que impulsó esa declaración de impacto ambiental que luego ustedes dejaron caducar. Se lo digo también para la explicación a la señora Zayda, que decía que si es que no habíamos hecho nada. Desgraciadamente, lo que ha habido es una inactividad permanente con respecto al puerto de Fonsalía durante tantos años. Ahora estamos en otra situación. Yo creo que cuando se hacen críticas permanentes sin definir por qué se está en contra, puedo entender al grupo de Si Podemos Canarias. Ellos han planteado una posición desde el minuto uno con respecto a este asunto. También les recuerdo que permanentemente me recuerda a los acuerdos programáticos. Señora Belda, en los acuerdos programáticos asumimos que el puerto de Fonsalía no entraría en debate. Y eso lo aceptó usted y su grupo y lo aceptamos nosotros. Bien, lo digo porque quizás parezca que este asunto se olvida. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático no necesariamente significa que defender los ODS signifique el que no se pueda sustituir un puerto por otro. Habrá primero que evaluarlo y luego analizar si de verdad estamos yendo en contra de esa defensa que estamos haciendo de los valores medioambientales. Si aunque se produzcan elementos medioambientales que puedan ser lesivos, podrían tener elementos correctores, eso es un trabajo que se tiene que hacer por parte de quien corresponde. Las instituciones, unas para hacer las evaluaciones ambientales y otras para solventar las cuestiones que plantean esas evaluaciones ambientales que tienen que ser o modificadas o suprimidas. Pero repito, no necesariamente suprimidas, también modificadas. Son los elementos correctores de las evaluaciones ambientales. A partir de aquí se abren muchas posibilidades. Este presidente, teniendo un criterio claro sobre el asunto, lo que ha dicho, mire, estamos en un punto en lo que hay que hacer es volver a evaluarlo todo. Analicemos, no me opongo a un análisis, sino que acuerdo con el Gobierno que se pueda volver a evaluarlo todo. Teniendo criterios sobre la mesa, que pueden ser el del aumento poblacional, el que hacía referencia el señor Alonso, como cualquier otro. Que impliquen modificaciones del PIOT, sin duda. Un PIOT enquilosado y que se hizo en su momento con unas estructuras difícilmente modificables y que requieren de una gran tramitación. Pero bueno, se harán también porque este PIOT no puede estar inamovible durante tantos años. Lo que me gustaría es fijar un poco de criterio. La señora Zeida parece echar la responsabilidad permanentemente a mí. Mire, repito que nosotros fuimos los que facilitamos. Mi partido fue el que facilitó en su Gobierno que el día saliera adelante. Y yo le pregunto a usted, ¿realmente usted está a favor, en contra de qué? Dice usted que está, que usted apoya todo lo que sea bueno para la isla de Tenerife. Yo creo que si eso fuera una moción, la firmaríamos todos. Pero además de que usted apoya todo, ¿usted está a favor del puerto de Fonsalía o no? ¿Usted, si no está a favor o en contra, está a favor de que se haga un estudio de alternativas como estamos proponiendo? Porque al final, después de su discurso, no sé muy bien en qué momento estamos. Si apoya esta iniciativa de que se haga un estudio amplio del que no se deje nada afuera y el que tengamos las cinco propuestas que hemos puesto sobre la mesa. Desde la alternativa cero a no hacer nada, a buscar cualquier alternativa que pueda resolver el tráfico de pasajeros y de mercancías entre nuestra provincia. Eso es lo que está sobre la mesa. Por lo demás, a partir de aquí, yo creo que lo que tenemos que trabajar es que el Gobierno de Canarias impulse el proyecto. Creo que no deberían haber apriorismos. El señor Alonso dijo que iba a iniciar un periodo de reflexión para saber cuál era la mejor solución, pero en el mismo tiempo que empezaba el periodo de reflexión ya decía que la mejor solución era los cristianos. Yo creo, señor Alonso, que usted debería dejarse un tiempo para esa reflexión que dice usted que se iba a dar, usted y su partido. También tendrán que aclarar si su posición es la de toda la coalición canaria. Bueno, nosotros ahora hemos abierto una posibilidad. Le digo, súmese usted a esta propuesta que está haciendo usted presidente con el Gobierno de Canarias. Estudiar todas las alternativas, buscar cuál es la mejor solución. ¿Qué pueden ser los cristianos? Seré el primero en apoyarlas. Pero no partamos de la base de que usted dice ya dónde tiene que ser. ¿Cuál es la alternativa mejor para marcar la línea y la conclusión a la que tienen que llegar los estudios? Deje trabajar a los especialistas. Planteemos soluciones para los próximos 20 o 30 años de las comunicaciones por mar en nuestra isla. Y dejemos abierta la puerta a que se estudien todas las soluciones posibles, siempre bajo un estricto control medioambiental. Pero no marquemos ya de entrada la partida diciendo dónde tiene que ser. No me voy a extender más. Hoy esta comparecencia era para trasladar este acuerdo, este estudio. Cuando se avance en el documento, cuando tengamos ya un estudio lo suficientemente sólido, hecho por técnicos y responsables de las distintas materias que antes mencioné, lo pondremos a disposición de los representantes de los distintos grupos políticos, tendremos oportunidad de debatirlo y será el momento en el que espero podamos tomar juntos la decisión mejor para esta isla y para el conjunto de Canarias. No hay ninguna idea prevista, no hay ninguna propuesta que salga con ventaja o con desventaja. Se tienen que estudiar todas. Y analizaremos cuál es la mejor o si simplemente la mejor solución es la de no hacer el puerto de Fonsalía y dejar las cosas como están. Serán los especialistas los que nos puedan alumbrar los argumentos suficientes como para que podamos tomar la mejor decisión. Continuamos con el turno de palabra. Tiene el turno don Enrique Arriaga. Gracias, presidente. Para concluir, una vez más, y no es la primera de las situaciones, Tenerife ha perdido más de 20 años por la inacción y por no ponernos de acuerdo en muchas cosas. Al final, después de perder estos 20 años, ahora empezamos de cero y se pone sobre la mesa este estudio, este estudio que puede arrojar luz sobre las posibles soluciones. Yo no quería entrar en este debate si Fonsalía, si los cristianos, el señor Alonso ha intentado desviar el asunto, incluso hablando de la remodelación o rehabilitación de los cristianos, un poco por desviar el asunto, pero no. Ese no es el problema en el que estamos ahora. Todo este tiempo que hemos perdido tenemos que recuperarlo y hay que hacer este estudio para poder tomar una decisión y tener también en cuenta una cosa, y es que nuestra isla tiene el 50% de su superficie protegida y nos queda el otro 50% para que vivan casi un millón de personas. No podemos decir que cualquier infraestructura que se haga para ese millón de personas que vivan en el 50% de la isla es un atentado ambiental o afecta al medioambiente, porque de alguna manera tenemos que convivir esas personas. Por tanto, centrémonos. Las obras infraestructuras son necesarias, evidentemente, respetando el medioambiente. Para eso están las declaraciones de impacto ambiental. Muchas gracias. Señora Velda, por favor. Sí, señor presidente. Nos garantizamos la participación ciudadana a la población para todos aquellos acuerdos que no estuviesen y en los que teníamos posturas contrarias. Y no les tenemos que estar recordando cada vez que sale un tema que hay que llevarlo a cabo porque no somos las madres de nadie. Eso ya se da por hecho. Señora Riaga, usted dice que vamos tarde. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que los intereses empresariales de unos pocos nos hacen tener gestiones políticas bastante mediocres. ¿Sabe por qué? Porque que tengamos unos atascos en los cristianos y los solucionemos haciendo un puerto en Fonsalía es una gestión mediocre de resolución de problemas. ¿Y qué es lo que está pasando hoy aquí? Que lo estamos intentando justificar con que es que tenemos que garantizar la conexión con las islas. ¿Dónde está el estudio de que las ciudadanas de la isla de Tenerife nos va a venir mejor desplazarnos hasta Guía Visora para coger allí el barco para llegar a las islas menores? Ya decíamos antes, hay una naviera que ni siquiera presta el servicio a la isla del Hierro. Pero es que, ¿sabe una cosa? Parecen ustedes negacionistas del cambio climático. ¿Qué es lo que más preocupa? Aprueban una cosa y después aquí defienden otra. Voy a concluir. Señora Vela, por favor. Por el Grupo Popular, doña Saida. Me pregunté qué postura tenemos y, si no la sabe usted, con todas las participaciones y mociones que se han aprobado y presentado por el Partido Popular, me resulta francamente sorprendente, ¿no? El Partido Popular, por supuesto, estaba y siempre ha estado a favor de Fonsalía. Ahora bien, habrá que cumplir con los requisitos, con los requisitos que se piden y se exigen en los informes y que ustedes, en colaboración con Coalición Canaria, han dejado caducar, aunque ahora digan que es 2018 para echarle la responsabilidad a otro, como es propio del Partido Socialista, o de volver a encargar un estudio para volver a plantear qué es lo que se va a hacer y, a partir de ahí, hacer todos los informes que se exigen por el resto de las administraciones públicas, tanto del Gobierno como de Canarias y demás, para volver otra vez a hacer exactamente lo mismo. Es decir, ustedes lo que están haciendo hoy en este Pleno, aparte de no llegar a ningún acuerdo, es dar cuenta de una patada hacia adelante de un problema que no tiene solución, por lo menos en fecha cierta y con acuerdo de todos los grupos políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Saida. Y Mariana Renguet. Sí, gracias. Veintiséis años de Gobierno de Coalición Canaria, el Gobierno de Canarias, treinta en el Cabildo. Claro que tenemos que mirar el pasado, entre otras cosas, para no cometer los mismos errores. Mire, usted lo sacaba. La Playa de los Tarajales, día aprobado por el Estado en abril de 2013, caducado en diciembre de 2019. Cuatro meses desde que asumiéramos la presidencia de este Cabildo, después de seis años en el que no se tramitó el expediente administrativo para licitar la obra. Periodo de reflexión, efectivamente. Periodo de reflexión y de análisis que tenemos que hacer todos y todas, pero es que el problema es que ustedes tienen unos periodos de reflexión cortísimos, porque es que el otro día le escuchaba diciendo qué es lo que había que hacer a los cristianos y le faltaba decirme el color de las plantas que tienen que ir en la mediana. Ya lo sabían todo, qué había que hacerlo, cómo había que hacerlo y cómo había que colocarlo. Así que yo creo que sí, periodo de reflexión y yo les recomendaría que se lo hagan mirar. Bien, tiene la palabra don Carlos Alonso. Bueno, se han empeñado en esa… A mí me resulta sorprendente y a la vez triste, sinceramente triste. Dice el presidente que mostremos nuestro acuerdo a lo que ellos, o sea, que el presidente y el consejero han dicho. Y se lo he dicho ya en la primera intervención, estamos de acuerdo. Hombre, dejar al Cabildo fuera de la participación del estudio, no estamos de acuerdo. Creemos, además, que la Universidad de La Laguna debe participar en el estudio, también el colegio de ingenieros, como personas que… cuantidades que pueden aportar, ¿no? Pero, además, creemos que hay que dar una solución a corto plazo, que es sobre la que ya se estaba trabajando hace años con ese plan director. Por cierto, pídaselo a la autoridad portuaria que lo tienen, redactado por el ingeniero Alsina, sobre las actuaciones que hay que acometer en el corredor. A eso le unan las actuaciones que tienen que ver con el intercambiador y con el enlace de los cristianos. Nos va a tener siempre a favor de lo que sea bueno para Tenerife. Y nuestra posición está muy clara en la moción que hemos presentado para debatir en el próximo. Gracias. A los portavoces, hay una propuesta hecha por el portavoz de Coalición Canaria en relación a la convocatoria de un pleno extraordinario y, entiendo, urgente para trasladar el apoyo y la solidaridad de la isla de Tenerife a la isla de La Palma. Quiero saber su opinión. Yo introduje el asunto en el día de hoy en el debate, antes de empezar el debate, perdón, para trasladar en nombre de todos los grupos nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestra puesta a disposición de todo lo que esté en nuestra mano para colaborar con la isla vecina. Si consideran que es necesario elaborar un, digamos, un acuerdo institucional, no seré yo el que me oponga, será cuestión de verlo y analizarlo, si creen que ustedes es necesario que lo hagamos, más allá de que podamos sacar un comunicado en nombre de todos. Por lo tanto, haberse concluido la sesión plenaria y antes de empezar la próxima, si ustedes quieren dedicar al menos cinco minutos para llegar a un acuerdo, les pido a los portavoces que tengamos un momento para definir qué decisión tomar. Gracias. Señor Presidente, ¿por dónde lo ha comunicado Coalición Canaria? Dice, porque yo no he tenido noticia ninguna de que se haya convocado. Coalición Canaria lo hizo en el turno de intervención de su portavoz. Aunque no sea un procedimiento en sentido estricto muy riguroso, entendiendo que las circunstancias pueden justificarlo. La pregunta no es tanto eso, sino si ustedes consideran que es necesario que convoquemos un pleno extraordinario para trasladar el apoyo a la isla de La Palma o pudiera ser suficiente con la propuesta que hice al principio en nombre de todos, si estuviesen de acuerdo. Por lo tanto, les pido cinco minutos para conocer la opinión de ustedes. Un receso y cinco minutos antes de empezar el siguiente pleno.